¡SALUDOS! Ahora deberíamos coger esto con pinzas sobre Jump Cross Burst, pero hay cosas que coinciden con el filtrador de Jumpy Per Stars, y con una cosa que dijo la cuenta de Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections el año pasado, donde este nuevo filtrador afirma ser un beta tester si haber probado el juego. Agradecimiento a Naito Tsuro, ya que fue el que me avisó de esto en Discord, bueno empecemos. Esta semana salió en 4chan una imagen del próximo título del 55 aniversario de la Shonen Jump, llamado Jump Cross Burst, estos son los primeros datos que ha dicho este filtrador. Este juego es un juego de lucha de plataformas, desarrollado por Gambarion con la ayuda de los equipos internos de Bandai Namco. Más de 70 personajes jugables y 24 escenarios. Hay cientos de personajes más, y varias series, representados a través de cápsulas de apoyo, cameos de fondo de escenario y objetos coleccionables del salón de la historia. El juego tiene un énfasis considerable en el combate aéreo. Es decir, la mayoría de los personajes tienen especiales aéreos y ataques de impacto separados, y muchos de ellos tienen habilidades de flotación. Hicieron todo lo posible para que los personajes de diferentes series jugaran de manera diferente, es extraño de describir. Bandai Namco apunta a una gran revelación en algún momento de este año, con el juego programado internamente para 2025. El filtrador fue respondiendo a algunos comentarios que le preguntaban, esto es lo que fue diciendo. Oh, ¿te refieres a la gente que hizo Smash Bros? 4 y Ultimate para Sakura y... Bueno, considerame interesado. Sí, aunque una buena parte terminó trabajando en Tekken en lugar de esto. No lo jugaré si Chosen on the Ark no se puede jugar. Necesito almas y katamar y estoy jodidamente encerrado. Este es un juego de Shonen Jump. ¿Cómo se siente el combate? ¿Está más cerca de aplastar a Nico Multiversus con cualquier personaje de Yu-Gi-Oh y cómo jugarían? No he jugado a los juegos de Nick, así que no podría decirte si es similar a eso. Se siente como una mezcla entre los otros dos y los juegos Jump más antiguos de Gambarion. Probé un poco a Yu-Gi, es un zonador. Espera, tendremos dos juegos de salto porque pensé que el equipo de Naruto Storm estaba haciendo un juego de salto. ¿Yu-Gi tiene algún tipo de truco de cartas? ¿Está aquí este glorioso bastardo? Puedo decirles ahora que no he escuchado ninguna palabra de que CyberConnect haya hecho algo al respecto, no estoy seguro de dónde vino. Más o menos, la mejor manera en que puedo describirlo desde lo poco que jugué es que es similar al especial neutral de Sora en Smash. Si, Ryo-Saba estará en el juego jugable. ¿Se trata de este buen tipo? No jugable. Cualquier elección sorprendente o cualquier elección que enoje a la gente. No estoy muy seguro. Al analizar algunas de las respuestas en este hilo mientras escribía, algunos de ustedes se sorprenderán de que hicieron un trabajo bastante bueno al representar gran parte de la historia de la revista. Quizás algunas personas se sorprendan de que haya dos personajes IQ diferentes con los que se puede jugar. ¿Cuántas selecciones de Naruto? ¿Y una pieza? ¿Se puede jugar con Frankie? ¿Hay selecciones oscuras como Jaguar de Piu wa Fuku? ¿Está Bobo dentro? 6 tanto para Naruto como para One Piece. Frankie no es jugable, es una asistencia. Ojalá lo fuera. Kinecuman es jugable. No estoy muy seguro de que calificarías como selecciones aleatorias extravagantes, pero me sorprendió un poco ver a la chica de The Promised Neverland. Él está adentro. No fue mencionado en ninguna parte que vi, probablemente porque su serie es demasiado nueva. Bueno, maldita sea, este juego podría tener una lista iluminada, entonces, si esa chica de Neverland puede ingresar, entonces Black Clover probablemente también esté en otros mangas que fracasaron con Boruto. Boruto está allí y fue clasificado en una serie diferente, así que supongo que querrán agregar más personajes si obtienen DLC. Supongo que también habrá 6 personajes de Dragon Ball, entonces. 7 personajes para Dragon Ball. Bobo Bobo, ¿está dentro y es jugable? Por favor, hombre, no me hagas esto, solo quítate la culita. Sí, lo siento, olvidé decir eso cuando alguien preguntó la primera vez. Tom Patch también es un personaje asistente. ¿Cómo es la música? Gran parte no estaba terminada, había muchas pistas reutilizadas de Jump Force, pero dudo que sean definitivas, y algunas partes aún no tenían ninguna. Lo que escuché y que presumiblemente estaba terminado se sintió como un ruido de fondo absoluto. Bien, aquí están los personajes de One Piece. Luffy, Zoro, Sanji, Nami, Buggy, y Lau. Bueno, hora de analizar todo esto. Sobre la imagen de la pantalla con el logo de lado, no es la primera vez que veo una imagen de esta, ya que casi siempre suelen ser falsas, pero hay ciertas cosas que podrían tener sentido. Uno de los filtradores del año pasado sobre Jump Stars Ultimax, el filtrador Sentveau, el año pasado mencionó que el villano del juego se llamaba Cross, ya que en el nombre del juego Jump Cross Burst, por lo que de momento esto coincide. Otro dato que mencionó el filtrador es, que CyberConnect2 no estaba desarrollando el juego, cosa que coincide con lo que dijo la cuenta de Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections el año pasado, que Jump Stars Ultimax no estaba desarrollando los CyberConnect2, y esta cuenta es bastante fiable, ya que acertó con lo del juego de lucha de Hunter Cross Hunter, por lo que sería otro punto a favor. El filtrador mencionó que el juego está siendo desarrollado por el equipo de desarrollo de Bandai Namco que desarrolló el Smash Bros Ultimate, tal y como dijo el filtrador de Jump It Per Stars el año pasado, ya que el filtrador de Jump Cross Burst estaban trabajando en Tekken 8, por lo que posiblemente el proyecto quedó pausado, de ahí que se haya retrasado su anuncio oficial, ya que con la salida ayer mismo de Tekken 8, el equipo de desarrollo tomaría las riendas del proyecto para avanzar el desarrollo de Jump Cross Burst, ya que el filtrador mencionó que el anuncio oficial será este año con una gran revelación, por lo que tendría que ser, o este verano, o en diciembre en los The Game Awards, o en la Jump Festa. El filtrador menciona que muy pronto revelará más cosas de Jump Cross Burst, ya que no ha dicho cuándo lo publicara. Otro dato que hay que tener en cuenta, y deberíamos preguntarnos en qué trabaja Gambarion, ya que el último trabajo que hizo para Bandai Namco, fue el One Piece World Seeker en 2019, y el filtrador dice que Gambarion es el desarrollador de Jump Cross Burst, ya que le estaría ayudando el equipo de desarrollo de Bandai Namco que desarrolló el Smash Bros Ultimate, y viendo que Gambarion, todavía no ha anunciado su nuevo proyecto, da a entender que a lo mejor es cierto que están trabajando en Jump Cross Burst, ya que Gambarion es un estudio con una gran reputación, pero si es bastante conocido es por, Jump Superstars y Jump Ultimate Stars, títulos que se quedaron en tierras niponas, por lo que habrá que estar muy atento, y de momento tomarse esto como un rumor por el momento. Bueno, eso es todo por el momento sobre Jump Cross Burst, en cuanto salga más datos nuevo lo tendréis en el canal, saludos y hasta la próxima.